Identifiqué a esta persona. Quiero que me dé una recomendación. Ah, está bien. ¿Qué tú quieres que te ponga? Yo voy a seleccionar a una persona clave de cada una de las empresas donde yo he elaborado, porque no es que tú vas a poner todo el mundo. Inclusive, pierde credibilidad cuando el pueblo hebreo te dio la recomendación. Algo que no hemos mencionado y que nunca lo vamos a mencionar, porque nadie como que está pendiente de eso. Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le damos me gusta, a lo que le damos aplauso y a lo que comentamos. Perfecto. Bienvenidos una vez más a La Nómina. Este es un espacio donde vamos a llevar conversaciones sobre el día del trabajo y más allá del día a día del trabajo. Como siempre, estamos trayendo distintos temas complejos, muy técnicos, otros de experiencia, de compartir experiencia, y hacemos un mix en cada episodio, que de acá sacamos muchos consejos, nos reímos muchísimo, lloramos a veces en backstage por ciertas malas experiencias que podemos tener en el trabajo, pero lo importante es superarlo. Y recordándoles entonces que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y sobre todo estar pendientes, suscribirse, comentar y calificar sobre todo todos nuestros episodios en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Entonces, para iniciar inmediatamente, yo tengo una personita que me trajeron por acá para tratar un tema un poquito, dirían por ahí, oscuro, un poco desconocido, especialmente sobre el tema del reclutamiento, una herramienta que, por un lado, puede ser una plataforma profesional, otros le llaman red social, yo quizá le llamo misterio, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con este tema, primero quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, más el troncoso, y creo que con el público que tenemos acá, creo que se puede merecer un aplausito, ¿verdad? A ver, ¿cómo te va? Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación. La verdad que estoy emocionada, estoy contenta, para nada nerviosa, porque voy a estar compartiendo contigo y con todas las personas que nos escuchan de un tema que me apasiona, que es lo que hago en el día a día, y para colmo me pagan por eso. ¡Wow! Pero excelente, quisiéramos todos hacer algo que nos apasione y que nos paguen por eso, y que nos paguen bien, ¿verdad que sí? Y sobre todo, como estamos aquí en la nómina, el que escucha aprende y siempre cobra. Eso es elemental acá en nuestro espacio. Entonces, antes de darle cabida al tema de hoy, yo quiero que tú tomes este espacio, te dé una pequeña presentadita, quién eres, a qué te dedicas, con tu fuerte, y entonces, de una vez, vamos entonces a ver cómo nos adentramos en ese tema misterioso que tengo en el día de hoy contigo. De acuerdo, pues, soy Mabel Troncoso, como bien dices. Desde los 16 años decidí que iba a estudiar algo que me llevara al Departamento de Recursos Humanos. Ok, ok. Conocí esa área, me llamó demasiado la atención y dije, por ahí es que voy. Impresionante, porque fue como súper jovencita. Gracias a una pasantía que hice en una empresa que hacía pasantías de verano. Ok. Entonces, estudié Psicología Industrial, luego de cuatro años aproximadamente, hice una maestría en Administración de Recursos Humanos, y recientemente terminé la certificación de Coaching Internacional. Oh, súper. Muy bien. Quise hacerte como el tema del cambio entre, el tiempo que dure entre estudiar la carrera y la maestría, porque muchos de nuestros jóvenes y los candidatos que veo todos los días quieren terminar la universidad y al día siguiente inscribirse en la maestría y como que ya. Entonces, en el momento en que tú lo vas a reclutar, no tiene la experiencia. Primero, en la clase, a nivel de la educación, no tiene ejemplos que dar, o sea, que no tiene cómo aportar. Claro. Y segundo, cuando lo vas a contratar, no tienen la experiencia, entonces quieren ser, o aplican a posiciones senior o gerenciales y no tienen esa experiencia para contratar. Claro, no tienen esa base. Ese fue como mi primer advice ahora, antes de que me pregunten. Ok, perfecto. El porqué de esa parte. Qué bien. Eso a nivel profesional, lo que te puedo comentar. Obviamente he hecho diplomados, cursos y demás relacionados obviamente a mi carrera, y específicamente mi área de experticia está en la parte de reclutamiento, captación, talento, adquisiciones inteligentes para la empresa en la cual labora actualmente, y también para cualquier asesoría o consultoría que se pueda dar. Mi esposo y yo tenemos una empresa, VIT Solution Group, donde nosotros también podemos facilitar a las empresas todo lo que son los procesos de reclutamiento, también el acompañamiento de la seguridad, salud y medio ambiente. O sea que a nivel general, a nivel profesional, esa soy yo. A nivel personal, amante del arte, me gusta el ballet clásico, me apasiona. ¿Cómo? Desde los cuatro años lo practiqué, ahora estoy en otro momento de mi vida, lo hago como hobby. Amante de los animales, de los perros. Pero entonces, ¿tú sigues practicando ballet o solamente lo aprecias? Yo voy al ballet, pero no, yo voy al ballet, hago mi rutina, pero no es como antes. No, claro. Quizá no es lo mismo. Lo mismo. No es lo mismo, pero sí me gusta, me apasiona, lo disfruto. Y es parte del equilibrio vida-trabajo, que no solamente trabajo, 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 sino también buscar ese equilibrio que te hace ser más productivo cuando estés en el lugar laboral. Claro. Si tú supieras que me pareció súper interesante que hiciste el crossover de lo profesional a lo personal, porque quizá en algún tipo de escenario como este, pues cualquier invitado o participante pudiera circuncribirse estrictamente a lo profesional. Y qué bueno, porque nos permite conectar con otro episodio que tenemos acá en la nómina, que se trata de la vida personal y el trabajo. Y también nos tocó la oportunidad de hablar de esa dinámica, de cómo llevar la vida personal, de tratar de trazar límites, de también vivir esa parte humana que uno tiene. Está disponible también por acá en nuestra plataforma de distribución. O sea, qué chulo, qué chulo y muy interesante lo del ballet realmente. O sea, no te lo voy a negar. No, la gente regularmente, los jóvenes, nos gusta mucho el hip hop, el reggaetón, yo bailo de todo. Pero mi pasión, o sea, lo que a mí de verdad me mueve, y me mueven los sentimientos inclusive, es el ballet clásico. Súper. También tengo la pasión por los animales, los perros. Nosotros tenemos dos schnauzers, mi esposo y yo. Ah, qué chévere. Y nos encanta, estamos en un club de schnauzers, o sea, participamos de muchas actividades. Qué cool. Fines de semana que tienen que ver con esa parte. Ok, qué bien. Entonces, vamos a ver cómo destapamos esta caja chica de Pandora con este tema. Y qué bueno que es negra porque, verdad, escenifica muy bien lo que vamos a revelar en el día de hoy. Yo quiero que hablemos de una plataforma muy interesante y muy misteriosa para mí en particular, que es el LinkedIn o el LinkedIn, o como mucha gente intente dar variaciones a la pronunciación. ¿Cómo que se dice, por fin? El LinkedIn, el LinkedIn, ¿cómo es? El LinkedIn. Ok, es LinkedIn. Ajá. ¿Bien? Pero le vamos a decir LinkedIn o lo como sea, porque imagínate, estamos aquí, criollos, República Dominicana. Está bien. O sea, que tengo permiso para decir el LinkedIn. Tiene permiso, imagínate. Excelente. Entonces, primero, yo lo que quiero es saber qué es LinkedIn o LinkedIn y cómo funciona. Yo he tenido la oportunidad de, como dicen por ahí, punchar un poco ahí. Claro. Y explorar, pero me intriga como saber cuál es la esencia, cuál es el espíritu, cómo a nivel de recursos humanos de reclutamiento se ve el espíritu de la plataforma. Sí, mira, lo primero es que es una red profesional. Ok. No necesariamente social. Ok, vamos arriba. ¿Por qué? Es una red profesional porque el propósito, el objetivo inicial de la red son tres. Ok. Número uno, tener una red, un networking, una red de contactos profesionales. Antes, cuando esto no existía, yo me acuerdo como ahora, cuando yo estaba en mi primer, segundo trabajo, que me decían, Mabel, el networking, Mabel, el networking, conocer a la gente, no sé qué, tienes que ir al congreso de tal cosa, tienes que ir a la reunión de tal cosa, se van a reunir la asociación dominicana de los psicólogos, inscríbete en no sé cuánto. Obviamente, estamos en otro momento ahora. Me acabo de poner más vieja que el chanfle. No, no, no diga eso. Estamos en otro momento ahora, donde tu networking, tú lo inicias a hacer vía LinkedIn. Ok. Entonces, lo primero es que es una red profesional, donde tú conectas en primer, segundo y tercer grado, eso lo voy a explicar ahorita, con profesionales que son afines a cuál es tu propósito con la plataforma. Porque no necesariamente todos los que estamos en la red estamos buscando trabajo. Ah, mira, muy interesante que tú menciones eso. O sea, aparte de buscar trabajo, ¿qué oportunidades se explotan ahí? Lo primero es la red de networking y lo vamos a ver por qué. Lo segundo es la posibilidad de negocios, de hacer negocios. Que eso lo estamos haciendo en todos los lados. En Instagram, en Facebook, tuve el sponsor, tuve que se vende. O sea, mejor dicho, en todos los lugares hay que sacar la nómina. Claro. Cien por ciento. Cien por ciento. Eso es así. Entonces, dentro del perfil que tienes en LinkedIn, hay personas, inclusive nuevos jóvenes, que lo que están emprendiendo, que no les interesa, están en una empresa. Ok. Que buscan generar contenido y tener un retorno de la inversión en base a temas de marketing, por ejemplo. Claro. Buscar clientes. Exacto. Buscar clientes, buscar socios estratégicos, suplidores. Exactamente. Hacer negociaciones, suplidores, de todo. Súper. Inclusive, esto mismo, tú puedes abrir una red profesional que sea de la nómina, no de luz regalada. Y es que la tenemos, de hecho. Exactamente. Así que, si tienen la oportunidad ahora mismo, pausen el video, vayan al Linktree de la nómina y está, entonces, el enlace de LinkedIn y pueden, entonces, seguirnos a través de esa plataforma para que estén enterados de algunas cositas que vamos a ir publicando por ahí. Entonces, el perfil profesional personal debe ser diferente al perfil profesional empresarial. Empresarial. O sea, tienen como dos totalmente esquemas. Yo sé que hoy nos vamos a enfocar en el perfil. Sí, en el personal. En el personal profesional. Entonces, el tercero, el tercero, estamos ya primero networking, segundo el tema de marketing, buscar negocio, la nómina, y luego el tercero sería buscar trabajo. Excelente. Ok. Buscar trabajo. Y ese se subdivide en nosotros los reclutadores, que somos la otra cara, que somos los que estamos buscando el talento. Exactamente. Entonces, en la parte de, primero el reclutador, te voy a decir, porque sé que nos vamos a enfocar en la otra parte, nosotros buscamos un perfil profesional que sea atractivo, que sea llamativo, que lo primero tres segundos, lo primero tres, Luis, me tiene que llamar la atención. Hacer clic de una vez. Tiene que hacerme clic. Entonces, ok, paúzamelo ahí. Si tiene que hacer clic, es porque no solamente nos podemos basar en tener información ahí, como tirar a la praga, ahí está la información, ahí está mi experiencia laboral, mi educación, mi información complementaria, mi qué sé yo. No. Tiene que tener de alguna manera una estrategia que a primera vista, inmediatamente, capte. ¿Cierto? Entonces, yo me pregunto, y vamos a mezclar un poquito ambas dudas. Primero, ¿qué cosas destacan en la plataforma y cuáles quizás desde tu opinión no destacan tanto? Y a partir de ahí, de hacer esa separación de qué sí, qué no, para nosotros, ¿qué debe de resaltar? ¿Cuáles son esas cosas en las que tenemos que bajarnos a poner información de manera detallada o ser más precisos acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa parte? La plataforma en sí te destaca, lo primero es tu nombre. Lo segundo es un pequeño brief o historia de cuál sería tu perfil profesional. Luego te habla de la educación, te habla de la experiencia, aptitudes y recomendaciones. Ok. Entonces, en base a eso, mi recomendación, y se lo he dicho a unas personitas que trabajo muy cerca, es como son tres segundos que tú tienes, son tres, lo primero es esa foto que tú vas a colocar. ¿Qué? No, 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 espérate, espérate, espérate. La foto del perfil profesional del Instinct. Espérate, 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 porque tú me estás, tú me estás sorprendiendo aquí, porque yo lo que menos iba a esperar que tú me ibas a comentar era que primero, la foto. Claro, claro, eso es lo primero que uno ve. Bueno, tiene sentido, pero yo no sé por qué yo he tenido la perspectiva errónea de infravalorar el tema de la foto. Te voy a explicar por qué, me vas a entender quizás ahora, cuando te dé un poquito de ejemplo. Lo primero es que si no tienes foto, tú no has una conexión con persona. Claro, no humaniza la marca personal como profesional. Tú no humaniza la marca personal, porque te voy a decir algo, no importa, vamos a suponer si tú eres un publicista, un mercadólogo, si tú lo que quieres trabajar es en otro tipo, o sea, no necesariamente en un banco o en una cosa como que sea más formal. Claro, no sea tan corporativo. Tú puedes perfectamente tener tu pelo rizado, que está buenísimo, que está súper de boga, que es tu marca personal, con una chaqueta o quizás no una chaqueta naranja, por ejemplo, porque es parte de tu esencia y lo que tú eres, lo que tú quieres proyectar de tu personalidad. Pero yo tengo esa vibra y ese como aura de ese perfil profesional, por ejemplo. Incluso detrás de la foto, tú tienes un background y ahí tú das muchísima información. Claro. Por ejemplo, si lo tuyo es sistemas, redes, tú puedes poner temas que estén relacionados a hardware, a software, tú te entiendes, o sea, como cosas que hablen, tú puedes jugar con esa parte. No es verdad que si tú, qué sé yo, no es penalizando a nadie, pero no es verdad que si tú estás trabajando en un área administrativa, en una empresa formal, tú tienes unos pececitos atrás. Bueno, quizás me pueden gustar las pececitos, pero tú no eres ni veterinario, ni trabajas para el Acuario Nacional. Claro, es cierto. ¿Me entiendes? Es cierto. Entonces, esos tres primeros segundos son, número uno, la foto, tanto la primera como la de atrás, la del background, y número dos, tu nombre. LinkedIn te da la opción de tú poner nombre y apellido. Entonces, en el nombre tú puedes poner Luis Regalado y en el apellido tú puedes perfectamente poner, porque él te lo acepta, esas palabras claves que tú quieres que el reclutador encuentre cuando busque. Marketing comercial, qué sé yo. ¿Qué? Pero no, no, no. Entonces, cuando van a entrar a tu perfil, dicen Luis Regalado, marketing profesional, desde que le dieron al search. El LinkedIn es como un Google, pero profesional. Guau, o sea, no, pero tú estás dando unos trucos aquí que, ¿verdad? O sea, que yo pudiera optar por, en la casilla del nombre, poner mi nombre y apellido, y en el otro, y me hace mucho sentido. Yo creo que también en las redes sociales, en general, eso ha dado mucho rendimiento de, quizá, por ejemplo, en tu nombre de tu Instagram o en Twitter, tú colocar algo que pueda de alguna manera, cuando uno hace algún tipo de búsqueda, entonces, llevarte una referencia. Quizá yo, por ejemplo, en mi caso soy abogado. Si yo pongo Luis Regalado, abogado, en el buscador, si yo busco abogado, me va a salir primero el que tiene abogado ahí, porque quizá no hay una referencia. Pero, por ejemplo, exacto, ¿qué tú quieres vender o por qué tú quieres que te contraten? Porque tú puedes ser abogado y tú no quieres trabajar en eso. O tú puedes ser abogado y tu, y abogado es como muy amplio. Claro. Entonces, tú quieres ser como más específico en lo que realmente tú quieres trabajar. Si es gestión de riesgos, si es negociación, si es estrategia legal o contrataciones, etcétera. Exactamente. Ok, súper. Entonces, esa palabrita mágica por la que tú quieres seguir trabajando, la que tú te quieres enfocar, tiene que volverla a mencionar abajo. Claro. En el perfil profesional que te lo pide, para que linquee una cosa con la otra. Súper. Y entonces, en cada una de las experiencias que hayas tenido, obviamente uno pone como un pequeño resumen. No se vuelvan locos escribiendo tres pájaros. Es una locura. Nadie lo va a leer. Ok. Usted hace un pájaro, un pájaro con su esencia, pero recuerde que debe resaltar en lo que realmente usted quiere seguir focalizándose. Muchas veces tiramos mucha pata voladora y ponemos de todo. Ay, también, aplicamos a todos los benditos poetos. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted es lo único que ha hecho en su vida es macrame. Ay, ay, ay. Y está aplicando a una posición de ingeniero civil. Mi hermano, no lo, o sea, no. No va a resultar. Porque no, y que también te descalifica como profesional. Y cuando te vuelva a salir ese currículum o ese nombre, tú dices, no, este no. Y esa foto que tú te vas a acordar toda tu vida, porque son los tres segundos. Ay, sí. Entonces, tú no lo vas a volver a contactar. Entonces, esa es la otra parte. Finalmente, lo que me preguntaba del perfil completo, están las aptitudes, que el mismo, te ponen algunas sugeridas. Uno va eligiendo, obviamente, las que usted entienda que usted califica y, obviamente, tenga las cualificaciones y demás. Está la parte de las recomendaciones. Ajá. Háblame de esa parte, porque yo, te digo, yo, por ejemplo, tengo mi perfil del INTE. Y realmente, pudiera decir que tengo mucha gente del gremio conectada y otras personas que no son del mismo gremio, pero quizás organismos reguladores y técnicos de esos mismos organismos. O sea, cosas así. Y yo he indagado en todos los perfiles, porque cada quien que me agrega o yo agrego, yo miro. Y la verdad es que, por lo menos acá en República Dominicana, no sé si quizás por mi área, mi sector, mi gremio, no he podido ver muchas recomendaciones. Entonces, a veces yo me pregunto si es importante y, sobre todo, más que si es importante, es cómo tú la consigues, porque técnicamente no veo a nivel social ese comportamiento donde yo voluntariamente digo, ah, déjame poner una recomendación a fulano. Aunque, de hecho, cuando revisé tu perfil, vi que pusiste una recomendación a otro amigo que tengo por acá en el público. Entonces, dije, wow, primera recomendación que veo. Descubrí a América acá. No había visto esto, de verdad. Entonces, ¿cómo funciona eso? Lo primero es que LinkedIn te permite pedir recomendaciones. Ok. Y también te permite solicitar, o sea, yo como Mabel te puedo pedir una recomendación a ti y también tú puedes pedirme una recomendación a mí en caso de. Entonces, ¿qué yo hice? Dentro del gremio que estoy y dentro del sector en el cual me desempeño desde hace 13 años, más o menos, es importante esa parte de las recomendaciones. Es muy importante. O sea, ustedes se fijan en esa parte. Exactamente, dentro de donde yo estoy. Por lo menos en esa área que yo me manejo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo, en un momento que estuve buscando trabajo hace un tiempo, dije, ok, yo tengo que organizar esto. Yo voy a seleccionar a una persona clave de cada una de las empresas donde yo he elaborado, porque no es que tú vas a poner todo el mundo. Claro. Inclusive, pierdes credibilidad cuando el pueblo hebreo te dio la recomendación. Claro, todo el mundo ahí. Conocido y desconocido. Ajá, y a lo loco. Y como que no se ve real. No es real. No es honesto. No es honesto. Usted va a poner recomendación a un partner suyo de alguna empresa donde usted haya elaborado, a un supervisor suyo de una empresa anterior o a una empresa actual también, a alguien con que usted haya trabajado un proyecto importante. Ok. Inclusive, hasta un compañero de la universidad o un compañero de la maestría. ¿Y puede funcionar un compañero de maestría o universidad? Por supuesto, porque dependiendo de lo que tú estés buscando, eso te puede dar un feedback positivo y asertivo sobre todo. Ok. Porque estamos ahí y, por ejemplo, hay personas que tienen el perfil y están en el área de educación. Ok. Todo depende de lo que estés buscando. Y yo me pregunto, válido, el perfil de la persona que debo buscar para la recomendación quizá me queda claro. Ahora bien, creo que no voy a sonar muy extraño cuando voy a poner este ejemplo, y mucha gente se pudiera sentir identificada, de que yo pienso y digo, identifique a esta persona, quiero que me dé una recomendación. Ajá. Le escribo. Mira, fulano, fulana, ¿te acuerdas que trabajábamos juntos? Mira, por favor, tú me puedes hacer una recomendación en LinkedIn. Ah, está bien. ¿Qué tú quieres que te ponga? No. Pero eso, creo que eso puede ser muy normal. Sí, sí, es normal, es normal, es normal. Pero básicamente, la respuesta correcta sería... Pero entonces, ¿qué debería darse así y qué pudiera poner? No, la respuesta correcta sería, oye, recuérdate que trabajamos en la empresa, la nómina. Y, ¿no te acuerdas? Las funciones que yo realizaba. Claro. Sí, lo que trabajamos juntos, qué sé yo cuánto, sí. Y tal proyecto que logramos, que resolvimos en tal fecha, qué sé yo cuánto, Matín. Cosas así, tú me pudieras poner de recomendación. Igual, te cuento que tú la puedes leer. Y en caso de que tú estés de acuerdo, tú la postes, si no, no, la dejas guardadita. La puedes guardadita. La guardé a guardar. Ok, ok. Y también eso... Claro. Eso también es bueno saberlo, que si no te gusta mucho, pues tú... Ajá, tú la voy y le pregunto al siguiente. Next. Vamos allá. Ajá. Ok, súper. Entonces, vamos a volver para arriba. Listo. Vámonos para arriba. Educación o formación complementar, etcétera. Y lo que es la experiencia laboral. Ajá. Yo a veces me pregunto. Sí. Digo, ok, yo tengo... Yo he estado quizá en seis trabajos. Ajá. Y he tenido una educación bastante bien. Pero entonces, como que hay algunas casillas que yo a veces no entiendo. Porque a veces te permite describir algunas cosas. Y a veces uno se pregunta, ¿qué es mejor? De escribir todo lo que tú hacías. De escribir brevemente alguito. Ajá. He escuchado muchos comentarios también de, bueno, no pongas necesariamente en todos los puestos que tú has tenido una descripción, pero sí te puede beneficiar en el último. ¿Qué opinión te merece esa parte? Yo pienso que, por ejemplo, si en el año 2000 usted fue un pasante, usted pone 2000 pasantes. Pero, por ejemplo, del 2000, vamos a poner seis para acá. O sea, usted tiene que poner el resumen de lo que usted hizo. Su responsabilidad principal, por ejemplo, en la descripción del puesto, dice resumen del puesto y después tareas y responsabilidades. Usted no va a poner la tareas y responsabilidades. Usted va a poner el resumen del puesto. O sea, la parte esencial de la responsabilidad que usted desempeñaba. Y puede ser un copia y pega o deberíamos de adaptarlo de alguna manera a la realidad. Si la descripción del puesto está bien hecha, se pudiese poner. Si tú supieras que tú me acabas de comentar eso, yo creo que desde que salgamos de aquí yo voy a hacer unos cuantos ajustes en mi tele. Claro. Pero entonces es bueno entonces poner una breve descripción. Es bueno poner una breve descripción. Por ejemplo, déjame ver el mío. Yo, desde el 2008, ay Dios mío, desde el 2008, mentira, desde el 2006, yo estoy poniendo un pequeño resumen de cada una de las... Oh, ok. Claro, cuando yo fui pasante en el 2003 no puse nada. O sea, yo puse pasante. Claro. Pero sí, como una pequeña descripción. Porque adivina qué. Puede ser que en este momento yo esté buscando trabajo, por si acaso no es el caso. Y algo que yo hice en el 2009, sea lo que estén buscando ahora mismo. Ahora mismo. Y digan, oh, pero mira. Y digan, oh, pero mira. Aquí es. Y quizá yo quiera retomar esa área. Súper. Wow. Entonces es algo como importante en ese sentido. Y entonces, a ver, partiendo desde la perspectiva de los jóvenes. Ok, tenemos nombre, foto, breve descripción de perfil y, por ejemplo, breve descripción en los puestos, las funciones, recomendaciones. Ya eso es a nivel de perfil como tal. Pero yo lo que he visto es que la plataforma no es solo eso. O sea, tiene algo más allá, tiene el tema de publicaciones, tiene, no sé, el tema de que noticias, tú puedes escribir artículos. Tiene como muchas cosas complementarias que hacen de la comunidad algo como más vivo, por lo menos yo lo veo de esa manera. Entonces, a veces personas como yo, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué es importante en esa parte? ¿Es bueno que tú te mantengas? Ah, mira, fui a un congreso aquí, tuve una charla, una capacitación de tal cosa. Me alegra decirles que me certifiquen tal otra cosa, no sé qué. O sea, es importante, es necesario ser constante con eso. ¿Cómo es esa parte? Te voy a responder esa pregunta en dos partes. La primera es algo que no hemos mencionado y que nunca lo vamos a mencionar porque nadie como que está pendiente de eso. Nada más la gente que vivimos de eso. Claro, pero la gente que está aquí escuchando la nómina va a tener la primicia de este dato, que yo no lo sé. No. ¿Y cuál es? Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le damos me gusta, a lo que le damos aplauso y a lo que comentamos. Uh, ok. Porque regularmente las personas que no están tan familiarizadas con la plataforma no desactivan las notificaciones de las actividades. Ay, mi madre. Cha, 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 cha. Tú ves, otro cambio. Cha, 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 cha. De repente estamos en el trabajo, no estamos tan felices, queremos buscar trabajo. Ajá. Y agarran y escriben en un post. Los domingos en la noche es el momento más difícil para mí. Porque el lunes en la mañana tengo que ir al trabajo. Y sale en la actividad. ¡Qué mal! En el lado, hace dos horas, hizo este comentario y lo lee toda la persona que tuviste en la red, incluyendo tu jefe, tu compañero, el que paga la nómina. Entonces, es una situación que debemos tener cuidado. Claro. Eso es lo primero que te quiero, es verdad, comentar en base a la pregunta que me acabas de hacer. Y lo otro es que sí. Para nosotros, cuando hacen un buscador, los primeros que vamos a salir arriba, o sea, en el top del buscador, son las personas que tienen más interacción con la plataforma y tienen más networking. Ok, o sea, que hacer interacción con la plataforma hace que el algoritmo de la plataforma te dé preferencia. Exactamente. Hay que jugar con la plataforma. Hay que, por ejemplo, cada vez que tú cumplas un año conociendo a Mabel Troncoso en LinkedIn, te va a salir por default que tú quieras agradecer a Mabel Troncoso. Y te van a salir como cuatro o cinco características, ya sea team play, o sea, jugador, compañero de trabajo, o como líder, inspiracional, o como lo que tú quieras. Entonces, tú eliges una de esas, lo puedes personalizar, ¡pup!, y lo sube. Y eso se te va moviendo tu red. También, por ejemplo, si fuiste a un congreso, claro, por favor, lo que es... O sea, si tú pones basura, va a salir basura. Eso va, el perfil se va a ver como basura. Entonces, lo que sea que escribas, puede ser chiquitico, no tiene que ser un LinkedIn diario, que sea un contenido valioso, algo diferenciador y demás. Cero copy-paste, señores. Ok. Que tú vas a Google y qué es LinkedIn. Y tú agarras y dices, LinkedIn, qué sé yo, cuánto es patatín. Y cuando tú vienes a ver, es exactamente lo que dicen a algo tuyo, a tu marca profesional y tu marca personal. Que sea honesto. Desde la verdad, todo te sale bien. Claro. Todo te sale bien, desde la verdad. Pero sí, definitivamente, dependiendo de lo que tú quieras proyectar y hasta dónde quieras llegar, es importante esa interacción en la plataforma, es súper importante. También, en el lado derecho, superior derecho, hay una parte donde dice, ¿quiénes han visto tu perfil? ¿Qué personas han visto tu perfil? Y tú puedes inclusive ver quiénes son esa persona, conectar con ellos e inclusive tener conexiones con las conexiones de esa persona. Claro. Tú entras a su perfil, empiezas a agregar. Mi recomendación es que cuando tú vayas a agregar a otra persona, no lo hagas con el mensaje autodirigido que dice, ¿quieres agregarme a tu red? Ajá. No, usted escribe, hola, soy Luis Regalado. Me gustaría. Me gustaría, qué sé yo cuánto patatín, la nómina, no sé qué, esto, me hago esto, me encanta esto, qué sé yo cuánto, me gustaría que formáramos parte, no sé qué cosa. Entonces, ahí sigue como más personalizado y las personas pueden agregar. Hay personas que no les gusta incluir, Luis, el teléfono, por temas personales, no les interesa, no sé cuánto, cuidarse, no sé cuánto. Eso no lo veo tan mal. Sin embargo, incluye un correo, un correo electrónico. Ah, sí, claro, súper importante. Y cuando le escriban los mensajes privados, ponga eso en su celular y responda. Aunque sea, no estoy interesado, pero responda. Porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Sí, pasa mucho, que llegan muchos mensajes y quizá uno no se toma el tiempo, el espacio de responder. Entonces, wow, qué interesante, qué interesante. Ahora, yo te quiero hacer una última pregunta. Verdaderamente, para quizá los que están en esta perspectiva buscando empleo, buscando trabajo, verdaderamente la plataforma sirve, y desde tu perspectiva de tu óptica personal, sirve para todas las disciplinas, o hay algunas que más que en otras, sirve para emplearte, LinkedIn. Completamente, 100% seguro. Inclusive, las empresas ahora están teniendo acuerdos, donde desde el perfil de la empresa, la página de la empresa, tienen un link asociado al LinkedIn, y se postea en ambos lugares al tiempo. O sea, las multinacionales, ese tipo de empresas, inclusive locales también, lo he visto. Tienen ese link entre la empresa, que postea sus puestos, tú puedes entrar a cualquier empresa y dice, oposiciones vacantes. Claro. Y te hace el repost en LinkedIn. Y definitivamente, ahora mismo, es la red social, profesional, más importante. Qué bien, qué bueno. Qué bueno es saber esa parte, porque sé que muchos acá en la nómina podemos tener esa inquietud de si podemos conseguir trabajo ahí o no, porque... Yo estoy completamente segura que sí. La plataforma para algunos quizás es desconocida, ya después de este episodio no lo va a hacer, y sé que esto les va a invitar a todos a apunchar, como digo, apunchar, apunchar, explorar y sobre todo ir mejorando todas estas cositas. Mabel, yo te agradezco mucho esto, porque definitivamente creo que otra persona no hubiese sido ideal para revelar todos estos, vamos a llamarles, secretos oscuros del LinkedIn. Listo. Cuando quieras podemos hacer un segundo capítulo. Yo no tengo ningún inconveniente. No, ya estás comprometida, ya estás grabado. O sea que ya tú sabes que si hay que embargarte para que cumpla esa obligación, eso va. Eso va, eso va, definitivamente. Me sentí súper cómoda, muchas gracias, mi primera vez y lo disfruté bastante. Ay, qué chulo, otro aplauso entonces por esa primera vez. Qué bueno, bueno, te aseguro que te tendré por acá de nuevo. Y algunas personitas también que tú conoces por ahí, necesito que nos las traiga. Claro que sí. Ya sabemos cómo es el compromiso, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, nada. Yo solamente me relaciono con talentos de high level. No, ya veo, ya veo. Y qué bueno que digas que tú solamente te relacionas con ese tipo de talentos, porque ya que yo estoy en ese círculo a partir de hoy, pues entonces me voy a considerar como un talento high level. Tengo ese privilegio. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos, por estar pendientes de todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas de distribución. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y sobre todo, pero no menos importante, estén pendientes a su cuenta de banco preferida porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena. Chao, chao. Chao. Querida. Vite.